hola amigos qué tal cómo están confección quispe una vez más bueno hoy vamos a colocar cierre de una chaqueta ya bueno para eso vamos a utilizar una cierre una prensatela una pata como lo conocen ustedes pata de cierre ya y tenemos la cierre line vamos a colocar el cierre vamos a hacer sobrar 3 centímetros de parte de abajo para hacer la basta ya es un cierre de 75 cierre es grande igual se dobla esa parte vamos a marcar con la tiza para que coincide la línea del cuello ya y para doblar este parte abajo vamos a doblar de marcado como lo ven justo en la marcado va a pasar la aguja para que no varíe el cuello igual forma marcamos para acá derecho se marca todas las costuras aquí coincide coincida igual forma vamos a doblar el cierre justo del marcado tiene que pasar la aguja y igual parte de abajo marcamos 3 centímetros listo vamos a tragar el cuello de parte de arriba como lo ven igual tenemos que colocar es justo en la costura como tiene el cuello cinta espiga tenemos que pegar bien exacto bueno y vamos a tratar parte de abajo la basta que se va a doblar porque la basta va a ser con collaretera como lo conocen tapa costura algunos va a ser con tapa costura en el siguiente vídeo vamos a subir cómo se hace la basta con la collaretera listo bueno nos vemos en el siguiente vídeo chao